vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señoría, como muy bien ha explicado el presidente Casado, sin encontrar una clara respuesta por parte del señor Sánchez, los españoles estamos viviendo una terrible crisis sanitaria y económica ante la clamorosa parálisis del Gobierno. Nos situamos a la cabeza de fallecidos y contagiados del coronavirus, también en la segunda ola, y nos adentramos en el túnel de la peor crisis social de nuestra historia. Y a los españoles esto les preocupa, les quita el sueño la vuelta al cole, cobrar el ERTE y cobrar el ingreso mínimo vital para comer. Ante este drama, lo que los españoles necesitaban era un Gobierno solvente y bien coordinado y ustedes no tienen ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente parecen ustedes mucho más la versión 2.0 del camarote de los hermanos Mars, como les dijo el señor Felipe González. Señoría, usted, según el BOE, tiene la competencia de coordinar a los ministros. ¿Cree que la está ejerciendo adecuadamente con los ministros presentes y con los ausentes? Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, le quiero decir en público lo que ya le he hecho llegar en privado. Suerte en su nuevo empeño, que es un honor que sus compañeros la hayan elegido. Señora Gamarra, tengo el honor desde este lado, desde la responsabilidad de Gobierno de haber visto a cuatro portavoces de su grupo parlamentario. Personas distintas, pero siempre en la misma sustancia. Puño de hierro en guante de hierro también. Este no es el momento para eso. Y le daré datos para respetar su pregunta. Tres leyes orgánicas tramitadas, nueva ordinaria, 27 reales decretos, 18 conferencias de las presidencias, un acuerdo histórico en Europa que ustedes boicotearon. Cien reales decretos. ¿Le parece poco para coordinar? Señora Gamarra Ruiz Clavijo. Muchas gracias por sus palabras, vicepresidenta, pero no ha contestado a mi pregunta, ni a mí ni a los españoles, que son los importantes. Señora Calvo, ¿puede usted contestar si cobrarán el permiso remunerado los padres con niños en cuarentena? Sí, no, depende. ¿Quién manda, el vicepresidente de Iglesias o la ministra Montero? ¿Podrán acceder a esas ayudas los autónomos? Sí, no, depende. ¿Quién manda, la ausente ministra de Hacienda o la de Empleo? ¿Y subirán ustedes los impuestos? ¿Quiénes lo deciden, la vicepresidenta Calviño o el ministro Garzón? ¿Y quién se ocupa del ingreso mínimo vital? Porque, miren ustedes, 900.000 españoles lo han solicitado y apenas una de cada diez familias lo está recibiendo en estos momentos. Han anunciado ustedes ya la reforma de la reforma laboral. Aquí no les vamos a preguntar quién manda, porque ya lo sabemos. Podemos y Bildu. Mire, señoría, ustedes hacen de cada caso, de cada gestión, una pelea, de cada asunto, una guerra y de cada consejo de ministros una batalla campal. Ni tan siquiera son ustedes capaces de decirle al señor Iglesias que la monarquía no se toca. La pregunta es muy clara. ¿Cómo pretenden ustedes gobernar a los españoles y son incapaces de gobernarse a sí mismos? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Agamarra, menos mal que venía usted a suceder a la diputada Álvarez de Toledo a título de moderada. Menos mal, porque si no llega a ser a título de moderada a saber qué habría pasado aquí esta mañana. Mire, todo eso que relata usted forma parte de algo que ustedes no han aceptado desde hace casi tres años. Un Gobierno de coalición de dos izquierdas de este país, legal y legítimo. Ustedes están en la misma onda, el señor Agascal. En la onda en la que ayer su portavoz en el Senado nos dijo que no serían muleta de este Gobierno. Pero ustedes se equivocan, no es muleta, es su país. Las cifras que usted da las dan sus compañeros de partido. Sus compañeros de partido que tienen gobiernos de coalición, ustedes no se han adaptado a los cambios de la sociedad española, a la diversidad, a la necesidad de encontrarnos, de gobernar juntos gente de partidos diferentes. Ustedes se están quedando atrás. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes desde la moción de censura para cada constitución española se han declarado en rebeldía. En rebeldía de la realidad, en rebeldía de los compromisos con este país. En rebeldía de sus obligaciones para este país, en un momento crucial donde ustedes han desaparecido. No son muleta de este Gobierno, pero cambien de tercio y échenle un capote a España que le vendría muy bien. Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.